hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de smart git en este vídeo les voy a explicar cómo podemos ejecutar el comando push vamos a recordar que en los vídeos anteriores ya les había explicado que podemos clonar un repositorio remoto con el git clone ahora ya hicimos el comando git add y el git commit desde la interfaz y ahora vamos a hacer un push que es empujar los cambios al repositorio remoto entonces lo que voy a hacer es que en este momento es este repositorio lo cloné exactamente de como lo tengo aquí en mi repositorio de cursos smart git si me meto aquí vamos a ver que en el repositorio remoto sólo existe el archivo main y test listo y aquí en mi local también tengo un main y test ahora voy a proceder a crear un archivo el cual lo va a llamar index.html y ahora esto también lo abrí con visual studio code pues está esa carpetica para hacer unos cambios aquí a este index.html le voy a agregar la estructura de html html5 corto ese cambio y que al main le voy a decir aquí que también tenga un print de name pues esos son unos cambios simples es un cambio de python un cambio html pero ustedes pueden modificar cualquier cosa entonces si yo me devuelvo aquí a mi interfaz vamos a ver recuerden ya la parte superior que aquí es donde les va a mostrar los cambios que hay entonces nos dice en estos momentos que tengo un cambio de que main.py fue modificado y que index.html como es un nuevo archivo no está siendo rastreado entonces lo que voy a decirle a git es que le haga que le dé un stage o un add para que lo empiece a rastrear para que también lo para que empiece a tener en cuenta sus cambios entonces aquí lo que hago le hago el stage ya también hace el stage pueden haber seleccionado ambos y lado en stage aquí vemos que nos dice este fue añadido y también fue añadido entre comillas ambos fueron como si le era un git add punto que le añadí a git esos archivos ahora ya que hice el comando de de git add ahora sigue el git commit el cual se hace de acá te le digo se modifica el archivo main.py y se crea el archivo de la página principal index.html y ahora el commit simplemente se hace de acá te dar un commit ya confirme ese cambio entonces vemos que aquí sale deja recode en tal fecha hizo este cambio en ese cambio y se llevó estos archivos estos cambios pero vemos que en mi proyecto local yo tengo esos cambios por ejemplo tengo este index.html pero en mi repositorio remoto no está entonces como se sube eso ejecutando el comando git push ahora como se ejecuta git push desde desde smartgit hay muchas formas por la más fácil es vamos a ver que aquí nos va a salir el git pull cosa que luego le explico el sin y el push entonces para nosotros empujar los cambios vamos a darle clic a esta opción damos clic acá entonces nos dice ahí quieres empujar la rama main va a decir que si entonces nos dice hay una rama la cual será push como empujada al origen entonces le damos push empieza a subir los cambios nos dice que fue pushada satisfactoriamente y si llego aquí nuevamente como es una página web tengo que darle f5 para que refresque los cambios y vamos a ver que ya en mi repositorio remoto ya sale el archivo index.html y sale con el commit que yo hice además nos dice hace cuánto se dice el commit que fue hace un minuto atrás entonces ya de esta manera vemos como podemos darle un git push o empujar los cambios al repositorio remoto que fue lo que hicimos en este paso le hicimos un git push para que subiera los cambios al repositorio remoto ya en el siguiente vídeo les voy a explicar es cómo podemos bajar los cambios que es el git pull el git fetch y cómo se implementan en smartgit y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho cualquier duda inquietud la pueden dejarla acá en los comentarios los invito a suscribirse al canal a seguir mis redes sociales darle like al vídeo compartirlo y nos vemos en un próximo vídeo adiós